hola muy buen día a todos bienvenidos de nuevo a su canal de youtube discos duros y más el día de hoy tenemos un unboxing de un producto extremadamente bonito de una marca de nuestras favoritas que es la marca corsair como pueden ver se trata de un sistema de enfriamiento líquido para procesadores es el modelo hidro h60 es un modelo muy 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 bueno este bueno pues básicamente primero necesitaré explicarles qué es un sistema de enfriamiento líquido muy básicamente un dispositivo que nos permite enfriar nuestro cpu con un mucho mejor rendimiento que un enfriamiento por aire y básicamente utiliza como bien lo dice su nombre líquido para para disipar ese calor de nuestro cpu básicamente este modelo funciona a base de dos componentes que uno es la bomba que podemos ver en esta parte de aquí abajo y la otra parte que es el radiador estos dos pequeños tubitos básicamente lo que hacen es transportar el líquido de una parte a la otra para así este transportar el líquido caliente hacia el radiador y que se disipe su calor y por el otro tubo este transportar el líquido ya frío hacia nuestro procesador bueno más bien hacia la bomba que está en contacto directamente con nuestro procesador y de esa manera logra este un rendimiento mucho mejor que un disipa que una disipación solamente por aire cuáles son este las ventajas de pasarse de un este de una disipación por aire a un líquido principalmente es aquí ya les comenté que es un rendimiento mucho mayor y la otra sería sobre todo el el nivel de ruido audible que realmente es casi inaudible o sea prácticamente es un ruido mínimo lo que bueno pues nos beneficiará también en el funcionamiento de nuestro equipo al no es de tener ese constante ruido que que suele pasar sobre todo con los con los disipadores que vienen de stock con nuestros procesadores para qué procesador está enfocado este disipador pues obviamente para las gamas este más altas de procesadores que son los que tienen un tdp más alto y los que obviamente también más se calientan una de las características principales de este disipadores que es muy muy fácil de instalar y sobre todo que realmente su instalación es muy 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 fácil por lo cual cualquiera de ustedes leyendo el manual puede hacerlo sin problemas igual ahorita que lo abramos vamos a ver que realmente son muy pocas las piezas que que tiene este este kit lo cual ayuda muchísimo a su fácil instalación muy bien pues vamos a mostrarles primero la caja para los que coleccionan cajas realmente esta es una de las que más les va a encantar porque tiene una foto muy bonita del producto este aquí en la parte de adelante como podemos ver aquí se ve el modelo que es el h60 y que es hydro series de la marca corsair básicamente en la parte de atrás tenemos un poco sobre su compatibilidad con sockets esto es muy importante a la hora de comprar obviamente el producto porque necesitamos saber si va a ser compatible con el socket de nuestro procesador y nuestra tarjeta madre muy bien pues en la parte de intel este kit es compatible con sockets 1150 1155 1156 1366 y 2011 también es compatible con 1151 y también en la parte de m contamos con soporte para m2 m3 m3 plus f m1 y f m2 este prácticamente la mayor bueno todos los actuales entonces vamos a proceder a abrir la caja para mostrarles lo que hay en el interior de esta cajita muy bien aquí para empezar encontramos una pequeña guía de inicio y también un pequeño que más bien es un pequeño catálogo de productos de la marca corsair para que ustedes los conozcan y puedan adquirir otros de ellos aquí encontramos una póliza de garantía y también podemos ver el manual de usuario prácticamente este manual de usuario va a poder resolver todas las dudas que les surjan sobre cómo instalar este equipo realmente es de cualquier modo la instalación es bastante fácil ustedes pueden encontrar vídeos en en youtube este donde explican paso a paso cómo instalarlo pero realmente a mi parecer no es necesario ya que son muy pocas piezas como les comenté aquí vemos una pieza de plástico que protege todo lo que viene dentro de la caja y bueno voy a comenzar sacando las piezas para que ustedes puedan ver poco a poco qué es lo que contiene primeramente encontramos las bases para el procesador está aquí sería la de intel de que se usa para los intel y ésta de acá sería la que se usa para los de amd también en la caja vamos a encontrar el ventilador este ventilador es de 120 milímetros si hay algo que me gusta de la marca corsair sin duda siempre han sido sus ventiladores que la verdad es que tienen un diseño muy muy hermoso como pueden ver aquí son muy 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 bonitos el diseño es muy padre aquí podemos encontrar su conexión y vamos a encontrar también en la caja de este lado la tornillería viene toda junta en una bolsita como les comenté realmente son muy pocas piezas no sé si recuerden que hace poco hicimos el unboxing por ejemplo del enfriamiento por aire del cooler master evo 212 que realmente tenía bastantes más piezas y bueno en la parte del corsair viene bastante simplificado y muy bien pues pasamos a la parte importante que es ya básicamente el disipador en sí lo vamos a sacar de su bolsa para que puedan verlo muy bien en esta parte de aquí encontramos el disipador radiador que es básicamente por donde circula el aire que va a enfriar el líquido de nuestro de nuestro ventilador de CPU como pueden ver es bastante grande lo cual le da una eficiencia muy muy buena y algo que destaca mucho es su resistencia realmente está construido de una manera muy muy sólida y vamos a encontrar que en esta parte de aquí tiene los orificios para instalar nuestro ventilador y algo interesante también es que del otro lado encontramos los mismos orificios por si queremos agregar un ventilador extra también de otros 120 milímetros para hacer aún más eficiente la disipación del calor en el radiador realmente con el que incluye ya es más que suficiente pero si ustedes van a hacer un overclocking aún más extremo muy bien pues sepan que tienen la opción de instalar un segundo ventilador en la parte de atrás para hacerlo aún mucho más eficiente aquí podemos ver las mangueras que transportan el líquido que se encuentra circulando de la bomba hacia el radiador como pueden ver son muy resistentes como les comenté es un producto muy muy seguro y que no necesita realmente este ningún mantenimiento lo cual pues le da este un mayor valor agregado ya que este no tenemos que este comprar costosos aditamentos para darle mantenimiento y bueno por último tenemos en la parte de abajo aquí la bomba como pueden ver toda esta parte de aquí es de cobre eso le ayuda muchísimo a tener una disipación de calor muy rápida todos sabemos que el cobre disipa muy muy bien el calor bueno pues toda esta parte es de cobre y aquí podemos ver que ya cuenta con pasta térmica preaplicada lo cual nos ayuda a que ya no tenemos que comprar tampoco una pasta térmica para instalarlo únicamente tenemos que montarlo directamente en el procesador y ya está listo para funcionar aquí podemos ver el cable con el que se conecta a la tarjeta madre es básicamente para alimentar el funcionamiento de la bomba y en la parte de atrás aquí vamos a encontrar el logotipo de Corsair como pueden ver es un producto que cuenta con realmente pocas partes que nos ayudan a instalarlo muy muy fácilmente y bueno pues es importante destacar que es un producto de muy muy buena calidad que nos va a ayudar a mejorar sin duda muchísimo el rendimiento de nuestro procesador y bueno recuerden que si quieren comprar este producto les dejaré el vinculo en el video de youtube y también pueden dejar sus comentarios en el video si tienen alguna duda sobre si es compatible con su procesador sobre el precio o si tienen alguna duda sobre cómo instalarlo con confianza pueden dejar sus preguntas en nuestro video y con gusto se las estaremos respondiendo muy bien pues hasta aquí el video de hoy recuerden suscribirse a nuestro canal y compartir el video en las redes sociales para que más gente pueda conocernos nos vemos en la próxima hasta luego